¡Feliz 15 años! En el país de la eterna primavera Por las veces que has reído y gritado a carcajadas Porque en la tele en la mira con cariño mirabas Sentada en la sala o cenando junto a papá En canal 7 en la mira vamos a disfrutar Con las bromas y sorpresas cada fin de semana Te sumabas a pintar de alegría Guatemala En la mira con cariño y te queremos desear Con todo nuestro amor ¡Feliz día, mamá! Y por todo lo que tú has hecho queremos aprovechar el momento Para decirte con sentimiento Gracias por todo lo que con amor de madre siempre construiste Siempre hiciste Porque ahora es eterno Por todas las veces que estuviste muy preocupada Porque a tus hijos nunca les faltará nada Por entregar siempre tu amor incondicional En la mira hoy te dice ¡Feliz día, mamá! Y por todo lo que tú has hecho queremos aprovechar el momento Para decirte con sentimiento Gracias por todo lo que con amor de madre siempre construiste Siempre hiciste Porque ahora es eterno Por las veces que me hacías comer espinacas Y ponerme esa ropa que tú me comprabas Por las veces en que tú me enseñaste a rezar Hoy te quiero decir que te amo, mamá Queridos amigos televidentes Sean bienvenidos nuevamente a una edición más de su programa favorito En la mira con cariño Hoy con un super programón dedicado a la persona más especial Que puede existir en nuestros corazones Y en todito el mundo Y es que gracias a Bandural El amigo que te ayuda a crecer Estamos celebrando juntos el Día de las Madres Y queremos aprovechar para enviarle un saludo muy pero muy grande A todas esas lindas madrecitas que día a día trabajan duro Para sacar adelante a sus hijos Aprovechando también para enviarle un saludo muy especial A mi señora madre Magdalena González Y a mi señora abuela Doña Lucía González Que nos sintoniza desde allá Desde las tierras del paisaje Solo la bienvenido Javier Así es Diego Y este programa es gracias a Bandural El amigo que nos ayuda a crecer Así que mamás, mamacitas de toda Guatemala Vayan a aperturar su señora cuenta Porque mire van a contar con muchas promociones Y regalos y sobre todo la mejor atención Que solo el mejor banco de Guatemala Los va a atender Así que gracias a Bandural Y yo también quiero aprovechar para mandarle un saludo A mi señora madre Doña Winnie Woods Que nos va allá por Ciudad San Cristóbal Gracias por haber hecho este retoño de Patojo Trabajador, luchador Y sobre todo con un buen humor Solo acá en La Mira con Cariño Y les queremos hacer extensivo el saludo A todas las madres de nuestros colaboradores Acá todo el staff de La Mira con Cariño Les manda un gran abrazo Y un gran besote a todas sus mamás Así que gracias por estarnos aguantando Durante este recorrido de casi, casi 16 años Y esperen muchas sorpresas Pero sin más ni más Le damos la más cordial bienvenida A este especial del Día de las Madres Gracias al mejor banco de Guatemala Bandural, el amigo que nos ayuda a crecer Sean todos y todas bienvenidos No me lo van a creer Estoy aquí en Nueva York Y vine a manruralizar a todas las personas de acá Pero de tanta emoción Hasta se me cayeron los pachones Mejor, acompáñenme a ver qué nos va a pasar ¡Brot Navidad! ¡Brot Navidad! ¡Brot Navidad! ¡Suscríbete al canal! 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 De nuestros queridos hermanos chapines y promoviendo los diferentes servicios y transacciones que ofrecen a través de sus más de 100 remesadoras autorizadas en los Estados Unidos, con las que benefician y contribuyen a seguir llevando desarrollo hacia todas las familias guatemaltecas que cuentan con familiares en dicho país, brindándoles de esa manera la oportunidad de tener una vida mejor. En la mira con cariño, felicitamos de todo corazón a la Feria Chapina por esta nueva edición 2013 que se llevará a cabo del 22 al 25 de agosto del presente año y agradecemos a Bandural, el amigo que te ayuda a crecer, por estar siempre cerca de nuestros amados hermanos guatemaltecos y por hacernos partícipes nuevamente en esta feria en la que compartiremos con mucha emoción y alegría el orgullo de ser hermanos 100% guatemaltecos. ¡Chapines de corazón! ¡Chapines de corazón! Gracias por todo lo que tú has hecho queremos aprovechar el momento para decirte con sentimiento, gracias por todo lo que con amor de madre siempre construiste, siempre hiciste, porque ahora es eterno. Y ahora vaya a ver usted como este nuestro actor, como que le hicieron malos los frijoles, porque andaba de lado a lado tirando bombazo tras bombazo. ¡Disfrute la bromita! ¡Disfrute la bromita! ¡Disfrute Anne! ¡Disfrute Anne! Sorry, I'm sick. I'm 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 sorry, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. Un saludo para la cámara de la mira con cariño. Un saludo para la cámara de la mira con cariño. Señor, me regala un saludito para la cámara en la mina con cariño, mire. Señor, me regala un saludito para la cámara en la mina con cariño, mire, señor, mire, Señor, me regala un saludito para la cámara en la mina con cariño. Queridos amigos televidentes, queridas familias guatemaltecas, queridas madrecitas de todo el mundo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este súper programón especial dedicado al Día de las Madres, gracias a Bandural, el amigo que te ayuda a crecer, y es que Bandural se ha convertido en el mejor banco de Guatemala gracias a todos los servicios, transacciones y beneficios que ofrece a través de sus más de mil agencias alrededor de todito nuestro querido país de la eterna primavera y a través de las más de 100 remesadoras que tiene allá por los Estados Unidos de Norteamérica, donde muy pronto en la mina con cariño tendrá muchísimas sorpresas para ustedes, pero Javier Tobar tiene toda esa información, ¿no es así, Javier? Así es, Diego, y queremos contarles que gracias a Bandural, el amigo que nos ayudó a crecer, muy pronto en la mina con cariño va a agarrar sus tiliches, maletas, personajes, cámaras, micrófonos y todo, porque vamos a estar presentes en la Feria Chapina, donde vamos a tener la oportunidad de convivir con nuestros hermanos guatemaltecos, comernos una tostadita, tómanos un atolito y sobre todo llevar un mensaje de cariño y amistad, y contarles que en Guatemala estamos trabajando juntos para salir adelante, así que a todos los que están allá en los Estados Unidos, tranquilos paisanos, porque acá en la mira con cariño y todo el pueblo de Guatemala vamos hacia adelante, gracias a Bandural, el amigo que nos ayudó a crecer, así que esperen noticias, porque muy pronto vamos a estar allá en Los Ángeles, California. Y nuevamente le queremos mandar un saludo a todas nuestras mamacitas, gracias por estarnos aguantando, y sobre todo con todo su amor queriéndonos, porque nosotros también la queremos mucho, y a las futuras madres tengan esa bendición de Dios, porque va a venir un retoñito que muy pronto va a traer muchas sorpresitas. Así que amigos televidentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en una edición más de su programa, en la mira con cariño, gracias a Bandural, el amigo que nos ayuda a crecer. Recuerden que ustedes y nosotros tenemos una cita la próxima semana para seguir conociendo, disfrutando y recorriendo este país tan lindo que se llama Guatemala. Sonría que nada le cuesta y que Dios me los bendiga. ¡Nos vemos pronto! Ellas son los ángeles del cielo, cuidarán nuestra vida con anhelo, ellas reviven la esperanza cada día, siembran luceros para no perder la vía. Ellas son el canto de la entrega, que empezó con la sangre de sus venas, ellas conocen la verdad de tus pupilas, pues dieron luz a cada una con caricias. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti, mujer, convertir el amor en vida. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti, mujer, convertir el amor en vida.